Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Hugo y hoy vamos a abrir a los Transformers Bot Box. No hace mucho tiempo, una forma de energía conocida como Energon, descendió desde el cielo sobre un centro comercial. Los objetos inanimados dentro del centro comercial cobraron vida, como pequeños robots Transformers. Estos minúsculos robots son una rara variedad de robots Transformers llamados Bot Box. Los Bot Box viven en los tres niveles del centro comercial. Ellos aparentan ser objetos comunes y corrientes, escondidos por todo el centro comercial, para luego cobrar vida en un momento como pequeños y simpáticos robots. Traviesos, cómicos y muy divertidos. Ellos son los Bot Box. Comenzar por este paquetito. Hoy tenemos dos misteriosos y el que viene aquí escondido. Pues vamos a abrir por acá. Pues vamos a comenzar por este lapicito. ¿Ven qué padre está? Sí se ve que la ha pasado medio mal. Se ve ahí golpeado, manchado por distintos colores. Y una de las partes que más me gusta es que hay un equipo que son los objetos perdidos. Entonces probablemente este sea un lápiz que se quedó perdido. Y es por eso que está así con esta actitud toda golpeada, maltratada y demás. Pues vamos a transformarlo en lápiz. Y ya tenemos un lápiz de color verde. El lápiz se llama Scribby. Vamos a ponerlo por acá. Ahora nos toca la batería. La batería se llama Dumbits. Y vamos a transformarlo. Mira, vamos a sacarte aquí. Y este sí se ve que se lo está pasando en grande. Ya no más. Qué ritmazo se carga este. Y vamos a abrir este. Este queso tipo gruyere. Imagínense, este puede ser que se quedó en la basura. Se quedó echándose a perder en el basurero de algún restaurante el queso. Aquí se le ve el molde. Vamos a transformarlo. Vamos a... Y ya está el valencarado queso gruyere que se llama Holy Moly. Está muy padre. Y curiosamente esta comida echada a perder del basurero. Este me gusta mucho la cara. Me gusta mucho la actitud así enojada. Tenemos a Sunwave. Le encanta cantar a este personaje. Y este me gusta porque me recuerda mucho a una película que se llama Tron. Y me recuerda obvio a Tron. Y vamos a ver en qué se transforma. Casquito. Le giramos acá, le giramos acá. Y Sunwave se transforma en una bocilla. Vamos a ver qué nos toca. Abremos. ¡Ah! Otra vez. No puede ser posible. Nos tocó nuevamente Sprinkleberry. Ya la tenemos repetida. Ya la podríamos cambiar con alguien más que coleccione. Miren. Ya tenemos otra vez a Sprinkleberry. Vamos a ver qué sorpresa nos depara el día de hoy. Estoy emocionado. La vez pasada nos tocó un increíble... Un bote de leche echado a perder y a todo sucio. Así nos tocó Grumpy Clumpy. Y vamos a transformarlo. Está Grumpy. Vamos a sacar sus bracitos. Muy de malas y muy enojado y con toda la actitud. Ahora sí me hicieron enojar. Esta está muy padre. Esta me ha gustado bastante. Miren. Son 190. ¡Wow! Y vamos a abrir nuestro último. Le apretamos por acá. ¿Qué nos tocará? No le encontramos la foto. Es como una copiadora. ¿Qué será? Aquí tiene el cable para conectarla. Parece ser una copiadora, una fotocopiadora. Yavasaurus Rex. ¡Ah! Y es una máquina de café. ¡Wow! Pues claro. Ya que si ya lo estamos viendo, pues aquí está la jarrita de café. Se ve claramente. Aquí está su cablecito para conectarlo a la corriente. Y vamos a transformarlo. Entonces la cafetera se transforma en un robot dinosaurio. Que puede hacer que como Grimlock de Transformers. Pero su versión cafetera. Este es uno de los que más me ha gustado. Junto con la lechita. Yo creo que me gustan más los que no sabemos. Los que son sorpresas. Son los que me han gustado más en esta ocasión. Están muy padres. Muy divertidos. ¿A ustedes cuáles les gustó más juego amigos? Póngannos en los comentarios. Ya cuantos botbots tienen en su colección. Yo soy Hugo. Recuerden juego amigos. Denle click. Síganos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós juego amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!